El otoño tiñe la naturaleza de colores y olores que invitan a descubrirlos y el senderismo es una actividad idónea para hacerlo. Paseos guiados por bosques frondosos, hacia cuevas con su historia o vistas panorámicas, desiertos o lagunas, nacederos de ríos, calzadas romanas, monumentos megalíticos, el Camino de Santiago francés, integran la oferta de senderismo en Navarra. Incluye 120 paseos que se catalogan según las distancias que se recorren. Así tenemos los GRs con más de 50 kilómetros de recorrido, los PRs con distancias que oscilan desde los 10 kilómetros hasta los 50 y por último los SLs, rutas de hasta 10 kilómetros. Desde el Instituto Navarro, Porto y Juventud en este caso hablaríamos de unas infraestructuras deportivas que son desconocidas en muchos casos porque siempre nos viene a la cabeza una instalación deportiva en el entorno urbano y sin embargo tenemos en Navarra un potencial en el entorno natural impresionante. Yo creo que estos senderos que se desarrollan, que están manteniendo desde la federación, conjuntamente con la ayuda del gobierno y que se van construyendo y se van adaptando y preparando, pues son un elemento de cohesión territorial. Nos dan también la oportunidad de que muchas personas, tanto de Navarra como de fuera, vengan a practicar deporte en nuestros senderos y como digo es un elemento, una instalación, un espacio que creo que es digno de realizar, de potenciarlo y que realmente cuando los pruebas, cuando los transitas, te das cuenta del valor que tienen, porque nos da la oportunidad de conocer de norte a sur también Navarra y en diferentes paisajes naturales, como comentaba, tanto en parques naturales como en espacios protegidos, pero también pues en esa diversidad que hay en Navarra, ¿no? Del norte de la montaña, de grandes alledos a zonas más, bueno, pues más de bosque bajo, incluso en las bardenas. Yo creo que eso es, bueno, pues todo lo que hay, la calidad que aporta Navarra, el potencial y que es una gozada. Que estén esos senderos preparados, mantenidos y señalizados es muy importante, ¿no? Para la seguridad y para que la gente también pueda, bueno, tenerlos como referentes y vengan aquí a Navarra a practicar. La Federación Navarra de Montaña y Escalada tiene un papel fundamental en la conservación de los senderos. Actualmente son seis los técnicos de la federación inmersos en los diferentes trabajos de conservación y de señalización de estas rutas. También los voluntarios son una pieza imprescindible en estas tareas. 180 voluntarios a los que se les asignan tramos de senderos que deben de visitar dos veces al año para comprobar cómo están y comunicar cualquier incidencia. Son los ojos y las manos de la Federación Navarra de Montaña y Escalada, una entidad que se marca diferentes retos para los próximos años. Llegó el 2011 y el dinero que se daba para el mantenimiento y para la confección de los senderos pues no desapareció. Y en el 2015, prácticamente el 2016, se nos volvió otra vez a ayudar para mantenimiento. Al principio fueron 30.000 y ya estamos en 40.000. Ya para el año que viene queremos que solamente porque queremos hacer varias cosas. Queremos hacer una especie de credencial para el GR11 en unión con todo lo que es el GR11, tanto Guipúzcoa, como Aragón, como Andorra y como Cataluña. Y luego estamos este año revisando lo que fue, lo que fue o lo que estuvo en su momento homologado o marcado, el GR1. La labor de la Federación también se extiende a la promoción de los senderos. Los senderos homologados están incluidos en el proyecto IRENA. Se trata de una plataforma online que proporciona información práctica, fácilmente accesible, además de herramientas y guías para orientar y ayudar a los senderistas en sus diferentes recorridos. El siguiente objetivo es ampliar los recursos para dotar a los senderistas de más lugares donde poder pernoctar o para refugiarse en caso de condiciones climatológicas adversas. El pasado 31 de agosto se puso la primera piedra de las obras de rehabilitación del refugio de Belarruatz en Belagua. Aquí ya se ve que el senderista que pasa, pues no solamente pasa, sino que también se queda a dormir, consume, cena, come, compra algo para llevar el camino. O sea, que puede ser, digamos, que necesitan unos recursos y eso puede ser también otro recurso de, digamos, de ingresos para los valles que hoy en día, en Navarra ya sabemos cómo están algunos valles, está bastante mal. Tenemos algunos datos del GR11. En el GR11 anda gente todo el año, más o menos. Más o menos, la gente se concentra más entre, después de Semana Santa, hasta, hasta noviembre y hay una, bueno, andan unos entre 7.000 y 9.000 personas en el GR11, que tengamos otros censados. El cuidado, la seguridad y la promoción de los senderos requieren un trabajo transversal entre los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, conocimiento del medio natural, patrimonio cultural e histórico navarro y el ámbito de la salud y el ejercicio. Es importante cuando decíamos que haya servicios y que haya seguridad, porque puede pasar que necesitemos evacuaciones. Cuando he dicho al principio que es una instalación deportiva, la sociedad hoy en día busca mucho la seguridad. Y en las instalaciones deportivas, por ejemplo, pues ahora está todo el tema de los desfibriladores, de esa actuación inmediata. Si también en el medio natural se generan protocolos, espacios, tanto, por ejemplo, en los senderos, pero también en la escalada, que es otro de los elementos que estamos trabajando para tener recogida las vías, la situación, incluso aplicaciones informáticas o algunas informáticas aplicaciones para los móviles o nuevas tecnologías para identificar dónde está cada uno, pues viene bien para el momento también que pueda pasar alguna necesidad de evacuación o intervención.